La planimetría. Esta es una visual desde el aire superior. Aquí está la avenida Francisco de Miranda y esta es la entrada hacia la avenida Libertador. Aquí se encontraba cerca de un kiosco el piquete de la policía nacional bolivariana y aquí está la víctima. Desde el punto donde estaba el piquete de la policía hasta donde está el cuerpo sin vida de este joven. Hay 67,2 metros de distancia y además hay una calle, ahora es la calle de entrada hacia la avenida Libertador, tiene 3,70 metros de cota con respecto a la avenida Francisco de Miranda. Es decir, que nunca el disparador, la hipótesis de una bomba lacrimógena es falsa porque nunca hubo línea directa de disparo entre el piquete de la policía y el joven o el cuerpo sin vida del joven Neomar Lander. Y en otra hoja podemos observar también, fíjense ustedes, aquí estaba el piquete de la policía nacional bolivariana y el cuerpo sin vida de Neomar. Nunca hubo línea de tiro, ángulo de tiro directo con relación a la policía y al cuerpo sin vida del joven. Lo que desmiente de nuevo la matriz de opinión que la dirigencia irresponsable de la derecha quiso hacer en horas de la tarde noche y de nuevo decir que fue una bomba lacrimógena. Cuando sabemos inclusive en los audios y en los videos ya hay testimonios de la gente que grabó que se trataba de un artefacto explosivo manipulado por este joven. Gracias.